Muy buenas a todos, bienvenidos a una entrega de esta, o que van a ser unos videos cortos en lo que refiere precisamente al acompañamiento de los estudiantes en lo que es la creación de aplicaciones con el software Live View en específico orientado en lo que es la programación en, digamos, máquinas de estado. Bueno, queremos como proyecto alternativa final, al final de toda esta serie, poder crear una interfaz donde le pueda enviar datos desde el microcontrolador y poderlo visualizar de buena manera, pues, en la interfaz. Alguien dirá, pues, dice, de eso ya hay mucho en Internet, y efectivamente hay mucha cosa en Internet, hay muchas maneras, pero por máquinas de estado yo no he encontrado, pues, digamos, la forma como, o varios videos donde lo expliquen. A mí me ha dado muy buenos resultados hasta la fecha, yo todavía sigo haciéndole pruebas, pero me ha gustado mucho lo que he obtenido como resultados, y he decidido compartirlo con ustedes en esta pequeña serie que vamos a crear. Para no dejar sin más el video, pues, como repito, van a ser videos cortos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir nuestro Live View, y vamos a crear, pues, una estructura repetitiva, un white loop. Y a ese white loop le vamos a crear un control, y ese control que tenemos ahí, que es un paro de emergencia, ¿cierto? Lo podemos reemplazar, replace, por los controles o los datos booleanos que nos ofrece en Silver, que son mucho más, pues, llamativos a la hora de visualizar aplicaciones. Podemos seleccionar esto, darle un tamaño, decirle que un tamaño que sea de 24, 36, y esta etiqueta que vemos acá, pues, la podemos quitar, visible items, label. Y ahí obtenemos ya nuestro botón de paro de emergencia. Un ciclo white loop es un ciclo que requiere, de hecho, si lo ejecutamos así, y, pues, a mí me da por ver el administrador de tareas, pues, vamos a observar cómo la View está consumiendo mucha capacidad de mi unidad central de proceso, está consumiendo como 24%. Eso es bastante, realmente. Si yo paro aquí el proceso, y en vez de eso, le agrego un timing acá, así sea, mire, de un milisegundo, así sea muy pequeño, cuando yo lo ejecute, venimos al administrador de tareas, el proceso LatView ya no está consumiendo tanta memoria, de hecho, pasó de consumir 20% a consumir 0%. Entonces, lo que se recomienda siempre como buena práctica al estudiante, es nuestro white loop, acompañarlo siempre de un retardo. Y ese retardo, aunque sea muy pequeño, pues, la unidad central de proceso se ve beneficiada por él. ¿Qué vamos a hacer? Hablemos de un concepto importantísimo para crear una máquina de estados. Y el concepto es, en este marco, que se conoce como white loop, que, por cierto, le podemos dar aquí clic derecho, visible items, y acá donde dice, subdiagram label, le podemos colocar bloques, ¿cierto? Entonces, white loop, máquinas de estado, máquinas de estado, semáforo. Lo que queremos crear hacia futuro. ¿Verdad? Aquí está el white loop de la máquina de estado de semáforo, y queda, pues, bien documentada, queda bien bacaneada. Lo mismo podemos hacer con este, le podemos dar, pues, un tamaño, ¿cierto? El tamaño, pues, 24, y que haría, pues, más que bien. Entonces, esto es interesante porque, pues, me va documentando un poquito lo que estoy haciendo. ¿Qué más podemos decir acá, ya para finalizar el video? El registro de desplazamiento sobre el marco, yo puedo crear sobre el marco registro de desplazamientos. Le vamos a dar clic derecho, aquí donde dice, agregar registro de desplazamiento, y me crea, pues, estos dos valores que están aquí. Entonces, mire qué interesante este valor, porque, mire, que yo muevo este, y automáticamente se mueve este, para que haya en la misma medida. El registro de desplazamiento, ¿qué me permite? Me permite obtener información de los procesos anteriores. Dice, ¿cómo así? Si supongas lo siguiente. Vamos a suponer, vamos a tener aquí donde dice numérico, vamos a agregar un random, este número random, y lo vamos a crear aquí, número aquí random. Entonces, a este random le vamos a dar clic derecho, o vamos a venir aquí donde dice silver, vamos a crear un indicador, que es un indicador numérico acá. Le podemos también dar un tamaño, pues, tamaño para que eso no quede tan pequeño, para que nos quede más visible. Y, eh, vamos a decir que, pues, este es el dado. Entonces, ruedan los dados. Eh, creamos el dado, y lo que vamos a hacer es visualizar, en este, en este que está acá, el valor actual del dado. ¿Listo? Entonces, está el valor actual, ¿no? Este es mi valor actual. Y, posteriormente, voy a crear una copia, ¿cierto? Que se llame, eh, registro. Para que sepamos que aquí está el registro. Entonces, tengo el valor actual del registro y esto. Vamos a darle un temporizado, de al menos unos tres segundos, para que no sea tan rápido, y vamos a ejecutarlo. Entonces, mire que acá tengo un valor, y el registro está en cero. Pero cuando pasen tres segundos, cambia aquí, y cambio este valor. Y, mire que siempre me va a dar el dato anterior. Este registro, este registro de desplazamiento, mire, me está cogiendo este valor. Después de que pasan los tres segundos, le pasa la información acá. ¿Qué significa? Que este número que está acá, se visualiza, él espera que termine ejecutarse el while loop. ¿Y cómo funciona el while loop? El while loop funciona. Primero ejecuto todo lo que está adentro, ¿cierto? Después hago el temporizado, y después de que hago el temporizado, ese dato lo voy a mandar acá. Cuando él haga todo ese proceso, pasa la siguiente iteración. O sea, como esto va a iterar infinitas veces, pues, lo va a hacer de uno en uno. ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces, si esto era, no sé, 0.5, entonces, cuando ya termine de hacer todo el proceso del while loop, este 0.5, regresa, y se realimenta acá. ¿Qué significa? Que este valor me está dando el número anterior que se produjo. Entonces, si nosotros observamos, mira, que 0.34 pasa después de 3 segundos, 0.29 pasa después de 3 segundos, 0.86 pasa después de 3 segundos. Entonces, estos registros desplazamientos, me ayudan a obtener la información, que yo le quiera mandar hacia futuro. Si yo tengo un dato acá, dice, bueno, en la próxima iteración, necesito que se trabaje ese dato. Entonces, lo meto en un registro desplazamiento, y lo va a meter acá, y cuando se vuelva a ejecutar el while loop, esta información, puede alimentar el sistema, con ese dato que acabamos de generar. Así que, es un concepto importantísimo, a la hora de funcionar, con los registros, digamos, de las máquinas de estado. Así que, para no dejar muy largo el video, lo vamos a dejar de momento así, dejando claridad, pues, en lo que es el registro desplazamiento. Así que, bueno, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!